androider días ayer vimos que a través del bluetooth pueden entrar en nuestro móvil y robarnos las fotos y hacernos lo que le dé la gana pues hoy te traigo una aplicación para saber si tu móvil es vulnerable a este ataque o no vamos a verlo el bluetooth de nuestros dispositivos es una puerta abierta a los hackers gracias a una grave vulnerabilidad descubierta recientemente está tu android en peligro te enseñamos a descubrirlo lo primero que tienes que saber es que si tienes el parche de seguridad de septiembre de 2017 estás protegido si no lo tienes busca la actualización de seguridad y actualízala aunque es posible que no te haya llegado todavía si quieres saber si tu móvil está en riesgo de esta nueva vulnerabilidad hay una aplicación que te sacará de dudas se llama blue bond vulnerability scanner y como siempre te la dejamos aquí debajo en la descripción del vídeo para que la descargues la descargas y la instalas y le das al botón de escanear ya está si sale en rojo tiene riesgo si sale verde tu móvil está seguro y si sale amarillo tienes un riesgo medio descárgala y me cuentas y como siempre más en el vertical abuelo sin el riesgo de esta nueva vulnerabilidad hay un riesgo de eso que es muy importante el margen de